Hay algo que ustedes tienen, los ladrones también tienen que cuidarse, porque ya todo el mundo tiene cámara instalada en los negocios, ya no solamente en los negocios, sino también en las casas, en los residenciales, en todos lados. Por la administración de una cafetería ubicada en el sector del Manguito, eso en Villa Arriba, está ofreciendo, oigan esto, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, pero yo quiero que lo pongan desde el principio. Están ofreciendo 2 mil pesos de recompensa a quien ofrezca información, miren ahí a la dama, con respecto a una mujer que el jueves se presentó a esa, miren ahí, ella que está hablando por teléfono, ella se presentó a esa cafetería, chequeó, vio, hizo así, y entró, dice que está hablando, miren eso ahora, miren otro tiro de cámara ahora, mirenlo ahí, se coloca el celular de ella dentro de sus mamas, y entonces velo ahí, es juidero, miren cómo sale esta señora, mirenlo ahí, véala ahí, es ella, es jovencita, es muy joven, mi hija por Dios, miren ahora, la estaban esperando, y entonces ella aborda inmediatamente ese carrito chiquito que ustedes ven, ahí, y se va, ahí está, ahí se roba ella el celular, y entonces ahí está el vehículo, y cómo ella se va en el vehículo, y ahí está, ¿verdad? Ojalá que no se ha robado el vehículo, para que no, ¿verdad? La gente no, si usted tiene alguna información de esta señora, póngamela otra vez aquí, 809-297-8297, 809-297-8297, le pueden escribir, en privado también, por WhatsApp, y le dicen, yo la conozco, esa es la morena de tal sitio, ella vive en tal sitio, y entonces ahí usted coordina, porque hoy viene una información como esa, son 10 mil pesos que le caen, ahí está, mírenlo ahí, cómo ella se lleva, agarra los dos celulares, y es juidero, mírenla ahí, ya lo saben, así que, si usted tiene alguna información, reitero, puede llamar al 809-297-8297, o si conoce la placa, o ese vehículo, y dice, ah, no, ese vehículo de fulano, ahí está.